Señor Sánchez, repita conmigo. Cuba es una dictadura. No pasa nada. Es lo mismo que haría cualquier persona demócrata que ve que durante 62 años se encarcelan a presos políticos, se torturan en las cárceles a inocentes y se reprimen con palos en las calles, protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad. La pregunta es por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura. Cuba, probablemente porque depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa. Ningún otro gobierno en Europa tiene ministros comunistas. Ningún otro gobierno en Europa dice que Cuba no vamos a definir si es una dictadura, porque tal y como ha dicho Calviño, que supuestamente es la moderada... Es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas. Se lo digan a los presos políticos y a las familias de los asesinados. Reivindicación y homenaje en el centenario a los héroes de anual. 12.000 españoles murieron defendiendo la españolidad de los territorios en el continente africano. El plan estratégico que defendemos para Ceuta y para Melilla, el primer punto es la preservación de la frontera sur española, es decir, más medios tecnológicos y más medios defensivos físicos para preservar la valla que separa España con Marruecos. El segundo punto es la cooperación exterior. Pedro Sánchez, con la purga que ha hecho en su gobierno, si ha cesado a Alaya es porque nos da la razón. Y la política con Marruecos del gobierno de Sánchez fue un fracaso. El tercer punto que queremos reivindicar es mayor presencia del Estado en Ceuta y en Melilla. Eso pasa por mayor dotación social, por la presión que tenemos con los menas, mayores dotaciones educativas y lo mismo con los hospitales. Queremos que haya una inversión portuaria. También queremos que se mejoren las frecuencias aéreas con la península, en el caso de Melilla, que se estudie cómo se puede hacer la interconexión aérea en Ceuta, no solo por helicóptero. Es un régimen económico y fiscal especial. Un REF en el que se utilice el enclave estratégico para que se atraiga la deslocalización de empresas online. También nosotros pedimos claramente que Ceuta y Melilla se tiene que considerar región ultraperiférica. Queremos también que se retire la exención a Schengen. También queremos que se evalúe la posibilidad de que la OTAN incluya a Ceuta y Melilla dentro del paraguas defensivo, ya que España es un país miembro de la OTAN y Ceuta y Melilla son parte indisociable de España. Gracias. Gracias.